La zona alta de Piedecuesta es una de las mayores despensas agrícolas de Santander. Miles de toneladas de moras son producidas en sus tierras. Ahora, debido a las fuertes lluvias, sus vías de acceso quedaron intransitables. La maquinaria que está trabajando desde ayer no ha sido suficiente para atender las diferentes veredas. Una de las más afectadas es la de Zaragoza, en la parte alta del municipio. Está regular, está regular. Gracias al alcalde que nos tiene una maquinaria trabajando y entonces hemos podido transitar, pero el paso está regular. El secretario de Infraestructura de Piedecuesta hizo presencia en la zona junto con personal de INVIAS para conocer la realidad del estado de las carreteras y tomar acciones inmediatas para evitar el colapso del tráfico. Lamentablemente el diagnóstico es bastante complejo. Nosotros tenemos afectaciones en muchas vías veredales. Hoy específicamente estamos haciendo una visita con INVIAS que nos está colaborando en esta calamidad que fue decretada por nuestro alcalde. Estamos haciendo una visita justamente para revisar el estado de la vía. El sábado nuevamente tuvimos afectaciones con unas lluvias fuertes y pues estamos mirando obviamente este recorrido porque en esta solicitud que le hemos hecho al gobierno nacional y que hemos hecho en nuestra calamidad es que el INVIAS nos ayude con el mantenimiento de la vía. En un punto entre Málaga y Curus hay una vía que digamos esta que estamos recorriendo hoy que es por el sector del polo y que llegamos al molino y obviamente otro tráfico atraído que viene de Málaga. Estamos haciendo ese recorrido, estamos revisando exactamente qué acciones tomar. La comunidad y la administración esperan que se cumplan los anuncios del gobierno nacional para poder enfrentar la crisis que ha generado en todos los ámbitos esta fuerte temporada invernal que ha producido varias avalanchas en menos de 10 días con pérdidas millonarias y más de 1.380 personas afectadas.